Hola, ¿cómo están? Bueno, y el video de hoy es un video que creo que para ustedes va a ser muy importante, es un tutorial donde les voy a dar herramientas de cómo llevarse a un proceso de cambio, sobre todo de cambio de hábito, y que es muy difícil, cambiar hábitos es de los procesos más complejos, pero es una herramienta que a mí personalmente me ha servido para llevarme a cumplir los objetivos que me propongo y a llevarme a la acción y organizar mi vida. Y bueno, yo esta semana, para los que han seguido mi cuenta de Instagram, les hablé de la teoría del closet. ¿Y de qué se trata? La teoría del closet es que nosotros los seres humanos tenemos un recurso limitado que es el tiempo. Todos los seres humanos tenemos exactamente el mismo recurso, 24 horas, 7 días a la semana. Pero hay personas que este recurso les alcanza para todo, para hacer un montón de actividades, lo distribuyen súper bien, y hay gente que no les alcanza para nada. Y así mismo fracasan y fracasan cuando quieren hacer un cambio, se quedan estancados en el mismo loop, toda la vida haciendo los mismos hábitos o estancados en el mismo proceso. Sea de salud, que es lo que vamos a hablar en este video, pero puede ser también en relaciones de pareja, trabajo. Y esta herramienta que les voy a enseñar les va a ayudar a tener una visibilidad de cómo organizar su vida para llevarse a cumplir esto. Entonces, como les decía, todo el mundo tiene el mismo recurso, los 7 días, las 24 horas. Nuestra vida se parece mucho a un closet. Y aquí es donde viene la teoría del closet, que se las expliqué en mis historias de Instagram, pero se trata de lo siguiente, todos tenemos un closet en la casa donde guardamos muchas cosas, ropa, accesorios, etcétera, etcétera, maletas. Y en este closet cuando nosotros queremos incluir algo nuevo, que al igual en la vida cuando nosotros queremos incluir un cambio, que es algo nuevo, si el closet está muy lleno, no lo vamos a poder incluir. Y si lo incluimos, lo incluimos en la maldita sea y puede que se dañe. Entonces, embutido no va a caber. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar cosas del closet, de este closet viejo, botarlas, regalarlas, venderlas, donarlas, lo que ustedes quieran, para introducir cosas nuevas y que esa administración de ese closet sea funcional. Una persona que también tiene un closet lleno y embutido de cosas no es funcional. Y cada vez que saca una cosa, tiene que reorganizar algo para que se vuelva a ver medianamente decente. Eso tampoco es funcional. Entonces, la vida misma se administra como se administra un buen closet que sea funcional. Entonces, volviendo a eso, si nosotros queremos hacer un cambio, lo primero que debemos hacer es identificar cómo está nuestro closet. O sea, estoy repleto de actividades que no puedo hacer absolutas, ni respirar ni ir al baño. Ni pensar ni tener momentos creativos de descanso. Si es así, hay que administrar mejor ese closet. Y muchas veces decir no, parar y tomar espacio, es la mejor solución si nosotros queremos cambiar la vida. Nos vivimos quejando en este loop de yo no hago, yo no puedo, quiero cambiar el hábito, empiezo y no lo logro. Pero ¿por qué no se lleva a lograr eso? Porque el recurso más importante de cualquier proceso de cambio no es, y hablo del tema de hábitos, no es ni saber mucho de nutrición porque en redes sociales hay demasiada información que a ustedes les puede servir. Información profesional, no tan profesional, tips que pueden utilizar como herramienta para acceder a un cambio. Entonces, información no es. Dinero tampoco, porque dicen, bueno, es que yo no tengo dinero para una asesoría profesional. Ok, así tuvieras la asesoría profesional, si tú no eres un buen administrador y no te llevas a la ejecución, seguramente no vas a tener resultados efectivos de este proceso de cambio. Entonces, el recurso más importante de cualquier proceso de cambio, de cualquier proceso que sea que quieran introducir en su vida, es tiempo. ¿Por qué tiempo? Porque cualquier proceso que sea, hábitos, aprender un deporte nuevo, piano, implica un proceso de aprendizaje. Para aprender necesitas tiempo. ¿Aprender qué? Llevándolo al tema de hábitos. A mercar, entender cuáles son los alimentos que debes comprar. Ahora, armar tus menús, hacer meal preps, es decir, organizar tu alimentación para estar preparado, que de eso vamos a hablar más adelante. Pero aquí les voy a dar herramientas para que aprendan a identificar cómo comenzar a tener o a gestionar su recurso más importante, que es el tiempo para llevarse un cambio. Entonces, vamos a comenzar con las herramientas. El primer ejercicio que vamos a hacer es identificar cuántas horas estás utilizando al día para. Trabajar, porque obviamente todos tenemos que ser productivos. Dormir, dormir no es negociable. Y las horas de sueño, dependiendo del momento de la vida en la que estés, vas a necesitar más o menos para tu recuperación. Un adulto promedio necesita entre 7 y 8 horas de recuperación, dependiendo también de la actividad física que haga. Pero el sueño no es negociable. Es decir, ay, no, es que voy a dormir 3 horas y así me va a rendir más el día. Ajá. Eso te va a agotar y vas a sacrificar tu salud en otros aspectos. Entonces, por eso las horas no deberían ser negociables. Ejercicio, si lo haces o si lo quieres incluir, pues este sería el objetivo de tu cambio de hábitos. Redes. ¿Cuántas horas estás metido en redes? ¿Cuántas horas en televisión? Y genuinamente, genuinamente identifica cuánto tiempo te queda libre al día que podrías utilizar para incluir este nuevo hábito. Si es media hora, media hora, si es una hora, una hora, si son dos horas, maravilloso, pero genuinamente mira qué puedes quitar o cómo puedes negociar para sacar dos horas o una hora de tu tiempo para involucrar o invertir en este nuevo hábito. Si tú, por ejemplo, estás trabajando más de 12, 14 horas, aquí hay otros temas más de valoración personal, de autogestión, de trabajo que debes evaluar más a profundidad. Uno no puede meterse mentiras. Si estás trabajando 14 horas al día, no tienes tiempo de nada, ni de comer, ni de ir al baño, la probabilidad de que fracases intentando involucrar un nuevo hábito va a ser mucha. Porque no tienes el tiempo, no tienes el recurso principal y vas a necesitar el aprendizaje, te va a llevar a la frustración y eso te va a llevar a pensamientos limitantes que dicen, no soy capaz, yo siempre fracaso, este tipo de cosas. Y esto no es verdad. Que seamos un fail y que seamos unos fracasados, eso no es cierto. Simplemente tenemos una mala gestión o no sabemos cómo administrar nuestro recurso más preciado, que es el tiempo. Ya teniendo esto, dices, listo, tengo una hora. Hay que reconocer tu punto de partida. Entonces, el segundo paso es, reconoce tu punto de partida. Si yo me quiero volver una persona hiper mega fit, cuadriculada, con abdomen marcado y tal, pero estoy en obesidad mórbida, enferma, el proceso que tengo que hacer de llegar de aquí a acá es bastante largo, me va a tomar años. A diferencia de una persona que quiere bajar dos kilitos, simplemente o mejorar solamente su salud, mejorar sus hábitos, comer más vegetales. Si tu propósito es simplemente comer más vegetales, pues te va a costar el tiempo en el que vas a alcanzar esta meta, va a ser mucho menor, pero ten una posición real, no esperes llegar de aquí a aquí en dos meses, eso no pasa. Entonces, sé muy realista con tus objetivos y con el tiempo que te va a tomar llegar a donde quieres estar. Entonces, teniendo ese panorama claro, no te vas a frustrar en el camino, porque ya sabes que son, ah, si yo, yo, Diana Castillo me quisiera hoy meter en un proceso fitness, marcar, yo sé que me costaría entre unos seis y nueve meses. O sea, volverme a marcar así, estar fit, me costaría esto. Y otras cosas involucradas dentro de mi agenda que tendría que gestionar para llevarme allá. Si no gestiono mi agenda y no tengo tiempo para controlar la alimentación y tenerlo a ritmo con el ejercicio, los resultados no se van a dar. Entonces, teniendo el panorama claro, tú puedes establecer cuáles son tus metas reales y a qué le puedes apuntar en un mes, qué puedes ver en un mes. Entonces, en un mes puedo tomar más agua, comer más vegetales, dormir mejor, por ejemplo. Pero no puedes ponerte en un mes una meta que es así de grande. Entonces, eso es lo segundo y súper importante para que tengan expectativas reales sobre el proceso y no se frustren. Que eso es donde la mayoría de la gente cae. Por más buen profesional que seamos, no hacemos magia. El cuerpo humano tiene sus propios procesos. Entonces, por más buen profesional que uno sea o que los esté acompañando para los procesos de salud, que lo veo todos los días, no vas a tener un resultado juicioso si estamos aquí y quieres llegar acá. Entonces, eso como un segundo punto. El tercer punto, o el tercer tip, o la tercera herramienta que te voy a compartir es identifica con qué cuentas, desde el punto de vista de nutrición de la mente, del cuerpo y del alma. Ya identificaste tu punto de partida, ahora cuáles herramientas tienes al alcance. Entonces, por ejemplo, tienes apoyo familiar, por ejemplo, en redes sociales, no sé, por ejemplo, tú quieres mejorar el tema de tu tiroides, entonces tienes mucha información relacionada con eso, tienes esta herramienta. Tienes alguien que te ayude con la preparación en casa o no la tienes. Entonces, hay que reconocer qué es todo lo que necesitas para llevarte a este proceso de cambio, sea cual sea, sea así de chiquito o sea grande. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere cambiar sus hábitos, entonces quiere empezar a tomar más agua. Entonces, tengo el termito para llevarme el agua, voy a tener el espacio para listar las comidas en la noche, tengo quien me ayude a cocinar o a mí me toca cocinar. Si a mí me toca cocinar, me gusta cocinar, tengo el espacio para aprender recetas, porque esto es todo un proceso de aprendizaje. Ya más adelante, cuando ustedes ya empiecen a cocinar, le van a coger el gusto y van a saber las recetas y lo que les gusta, etcétera, etcétera. Pero todo esto hay que preverlo y hay que mirar cuál es el panorama, bueno, qué herramientas tengo, voy a construir una casa, tengo martillo, clavos, bueno, esto me sirve de construir una casa, no, voy a tener que conseguir ir a comprar un metro o pedir prestar una retroexcavadora. Todo eso para nosotros entender cómo, si no tengo las herramientas para llevarme a hacer el proceso, voy a fracasar también. Y eso le pasa a muchas personas. Dicen, ay, bueno, listo, voy a empezar a hacer un plan de alimentación. No hacen mercado. Dicen, llegan a casa, abren la nevera, como, ay, no, no tengo lo que me mandaron. Bueno, se va a comer otra cosa. No hacen el plan. Entonces te toca prepararte y tener las herramientas. Bueno, listo, entonces quiero empezar a comer más ensaladas, voy a involucrar. ¿Qué ensaladas voy a hacer? Voy a aprender a hacer recetas. En YouTube hay un montón de videos. O a hacer vinagretas para que me sepan mejor. Entonces, pero empiezo un cambio a la vez. El tercer punto importante de esto y clave, anoten, es identifiquen cuáles son sus herramientas. El apoyo familiar es súper clave, pero el apoyo familiar también lo puede generar uno. Entonces, entre más empoderado esté uno de su proceso, más puede empoderar a su entorno. Entonces no esperen que su familia les haga barra y les aplaude absolutamente todo, porque todos los seres humanos, incluyendo los de la familia de uno, son un mundo diferente. Entonces ellos no tienen por qué pensar como ustedes. Entonces no esperen que ellos les validen todo lo que ustedes hacen y aprobación externa. No, la única persona que tiene que aprobar este proceso eres tú. Y de ahí viene el resto de la aprobación. Entonces lo que ustedes deberían hacer, en vez de esperar, no, es que a mí no me apoyan en la casa, no sé qué, es decirle, sentar a su familia, decirle, oigan, voy a empezar un proceso en el que quiero sanar mi sistema digestivo y esto es importante para mí. Nosotros les enseñamos esto también a nuestros pacientes en consulta. Este proceso es importante para mí. Si ustedes me quieren y me quieren apoyar, les agradecería que, dos puntos, para lo que ustedes sea importante. Entonces, por ejemplo, ustedes conocen a su familia, no sé qué decir, no me obliguen o me hagan presión por comer cosas que no puedo o no quiero comer. Si me quieren apoyar, denme alimentos que me van a servir. Si me quieren apoyar, vamos a restaurantes donde hayan opciones que yo pueda comer. No me hagan pushback negativo, es decir, no me empujen a retroceder en mi proceso, ni me empujen poniéndome calificativos negativos. Ay, qué loca, ay, otra vez en dieta, ay, eso no me contribuye. Genial si tú tienes una familia súper empática que se preocupan por ti, te apoyan en el proceso y hace todo esto, pero la verdad es que la gran mayoría de la gente no lo hace, ni familia ni entorno de amigos. Así que está en uno empoderar su entorno, ¿sí? Entonces decirles, oigan, para mí es importante esto, de verdad es importante. Entonces necesito, si ustedes me quieren ayudar, me hagan barra y me ayuden con alimentos, puedo comer esto, este es mi proceso, quiero lograr esto. Entonces eso es importante para mí, entonces no me hagan ese tipo de comentarios porque no me van a ayudar. Sin ser grosero, sin ser agresivo, simplemente pongan su punto de vista sobre la mesa, eso es súper clave. Y ahora que tenemos ya, la identificación de las horas que estoy consumiendo en los diferentes áreas de mi vida, el tiempo que puedo dedicar a este proceso, reconocer el punto de partida en el que estoy empezando y cuánto tiempo me va a tomar, reconocer mis herramientas, desde herramientas emocionales de apoyo, poner en atención a mi entorno para que me apoye y reconocer qué herramientas, ahora sí con todo esto ya puedo empezar. Entonces principalmente conseguir las herramientas, entonces listo. Entonces voy a hacer un plan de alimentación, si no tengo que me lo haga, voy donde un profesional a que me haga el plan de alimentación, que va a ser mi mapa guía para conseguir o llevarme al proceso de cambio. Voy a hacer mercado, voy a aprender a leer las etiquetas, voy a, si yo siento que fracaso todo el tiempo, de pronto busco ayuda psicosocial, de pronto que me haga como un balance positivo y me contribuya en mi proceso. Entonces todo lo que ustedes consideren que puede llegar a ser útil para su proceso, no todos los procesos necesitan tanta cosa, simplemente hay gente que quiere empezar a comer más saludable, entonces voy a tener un plan. Entonces, y aquí voy con el quinto punto, que es muy importante y es tener planeación. Es muy importante tener una planificación de tu proceso. Y no solamente estoy hablando del plan de alimentación, que es parte de la planeación, sino también la planeación de tu recurso más importante, que es tu tiempo. Entonces tú dices, de lunes a viernes, yo ya saqué que voy a hacer una hora, y en esta hora voy a cocinar y organizar mis comidas. Y con esto, o voy a sacar el domingo y organizo la comida de toda la semana. Con esta planificación, la alimentación, para el caso de la alimentación, va a ser estructurada. O sea, tú vas a tener en avanzado esto, y cuando llega el momento del hambre, tú no vas a tener que improvisar, porque ya has planificado y la comida está disponible para ti. La gran mayoría de las personas fracasan en este proceso puntualmente. ¿Por qué? Porque se confían en su instinto básico del hambre. Y eso no pasa. Si uno tiene hambre, llega al proceso de hambre, y no ha planeado su comida, no tiene disponibilidad de comida saludable, olvídate que tu cuerpo con hambre va a pensar en brócoli, y va a pensar en grasas saludables y vegetales. Olvídate. Te va a pedir cochinadas. Te va a pedir cosas altas en carbohidratos y azúcar. ¿Por qué? Porque llevaste el cuerpo en proceso de hambre. Entonces, si tú tienes organizada la alimentación, incluso con los horarios, tu cuerpo sabe y puedes tomar decisiones más saludables y más inteligentes en cuanto a salud. Entonces, la planificación es clave. Entonces, ¿qué es clave también? Dices, bueno, listo, no voy a empezar por la alimentación, sino voy a empezar más despacio. Esto es otro punto súper clave, y es el, hacía parte el cuarto punto, pero lo olvidé, y es no se pongan todos los cambios a la vez. Es un cambio a la vez. Esta semana planifico que voy a tomar más agua. Y tengo mi termo de agua, me lo llevo todos los días, lo alisto todos los días y hace parte de mi planificación. Y este, al siguiente semana, voy a dormir más temprano. Entonces, me acuesto a dormir a las 9 de la noche para levantarme temprano, etcétera, etcétera. Estos cambios vamos introduciéndolos poquito a poco. No hagan todos los cambios de una sola vez porque se van a frustrar. Entonces, ahí aquí es donde viene la planificación. La planificación es muy importante para todo el proceso de cambio. Entonces, la planificación de las comidas, la planificación de los horarios de sueño, la planificación del momento donde voy a hacer ejercicio, si mi agenda está llena, tengo que planificar de qué es a contra de la agenda para meter el ejercicio si lo quiero hacer, o si definitivamente no me queda tiempo, priorizo la comida. Entonces, ¿en cuánto tiempo voy a tener más tiempo libre para empezar a involucrar ejercicio? Esta planificación es clave para que uno pueda hacer todo el proceso de cambio. Entonces, como wrap up, voy a volverles a resumir todo el proceso. Lo primero, identifica cuántas horas estás trabajando al día, consumiendo en redes sociales, consumiendo en televisión, cuánto tomas para hacer ejercicio, y genuinamente identifica cuántas horas puedes sacar para tu nuevo cambio. Una hora, dos horas, y comprometete con eso. Dos, reconoce en qué punto estás. Cuánto tiempo te va a tomar para hacer todo este proceso de cambio, para que no te vayas a frustrar y esto te lleve a persistir, 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 hasta que logres el objetivo. Tres, identifica tus herramientas, es decir, tanto las que tienes como las que no tienes. Y las que no tienes, busca desarrollarlas, traerlas, comprarlas, identificarlas, para que estés listo para empezar el proceso de cambio. Cuatro, comienza un cambio a la vez. No te abrumes tratando de cambiar todo el mismo día, al mismo tiempo, porque en el capítulo anterior, en el punto tres, tú ya identificaste todo lo que necesitas en tiempo, esfuerzo, nutrición del cuerpo, la mente del alma, organización que le vas a necesitar para todo el cambio. Y seguramente van a ser varias cosas. No vas a poder abordar todo en un principio. Tu proceso tiene que darse poco a poco, si no te vas a frustrar. Entonces no empieces todos los cambios a la vez. Involucra un cambio por semana. Y quinto, organizate y planea. La planeación es fundamental para irte cumpliendo. Entonces, y aquí volvemos a la teoría del closet. Esto es un proceso de retroalimentación. Ya involucraste el cambio, vuelves y revisas tu recurso, tiempo y tu agenda y cómo lo estás administrando. Y vuelves y ajustas los tiempos y el esfuerzo que estás invirtiendo. Eso hay que hacerlo todo el tiempo. Estás revisando. ¿Para qué? Para que puedas involucrar este nuevo hábito de forma completa y los ajustes que esto implique dentro de tu vida y dentro de tu alimentación, para el caso de la alimentación y el estilo de vida. Y si involucras ejercicio, también ejercicio. Pero esto es un proceso que se retroalimenta todo el tiempo. Entonces, evalúa todo el tiempo para que no te lleves a bromarte. Entonces, la gente empoderada es gente que no vive estresada. Ustedes a una persona empoderada, ustedes nunca la ven, y lo tengo, estoy estresada. ¿Por qué? Porque es gente que sabe gestionarse y sabe gestionar su tiempo, su recurso más preciado. Si uno aprende a gestionar su tiempo, está ganado. Porque en la gestión del tiempo uno puede identificar, pucha, le estoy dedicando demasiado tiempo al trabajo, la respuesta vuelve hacia adentro. O no estoy poniendo límites, o me están pagando muy poco, que también tiene que ver con valoración personal. No estoy teniendo de pronto el trabajo que valore mi tiempo, o no sé decir que no, o necesito afirmar mi ego y mi autoestima trabajando más. Esas preguntas uno se las debe hacer. Entonces, esto es un proceso un poco más profundo. Entonces, la gente que está empoderada tiene buena administración de su tiempo y de sus recursos. Entonces, de sus recursos en cuanto al trabajo, en cuanto al tiempo, en cuanto a lo que le dedican a la familia, etcétera, etcétera. Obviamente, hay temas de prioridades. Hay gente que le dedica más tiempo a la familia, y hay gente que le dedica más tiempo, o tiene más retos a nivel laboral. Pero si uno quiere involucrar un nuevo hábito, ya sea cambio de estilo de vida, mejorar, aprender algo en cuanto al relacionamiento, desarrollar un talento, tiene que gestionar su recurso más preciado, que es el tiempo. Espero que esta información les sirva. Espero que tengan mucha nutrición del cuerpo, de la mente, del alma. Y nos seguimos viendo en otra oportunidad. Chao, chao.